Ya tenemos 40 años formando docentes. Esta escuela normal cuenta con la infraestructura necesaria y deseable para egresar con las competencias profesionales y genéricas que requiere la licenciatura en educación primaria. Considero que es una gran opción para estudiar aquí una licenciatura en educación primaria, ya que toda la escuela en general nos encontramos comprometidos con nuestros alumnos a ofrecerles una educación de calidad, a ofrecerles espacios óptimos donde ellos puedan disfrutar, no únicamente aprender, sino disfrutar de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ofrece muchos talleres, muchas conferencias, nos ofrece muchas becas, nos ofrece certificaciones, que la verdad, afortunadamente acabo de aprobar una, entonces puedo decir por experiencia propia que son muy buenos instrumentos, muy buenas bases que nos otorga la Escuela Nacional. Y también hay oportunidades de intercambio. En estos momentos tenemos un grupo de estudiantes que acaban de salir a Canadá. Nos ofrece una gran variedad de becas, de becas estudiantiles que sirven de apoyo para continuar con nuestra carrera. Una planta docente altamente capacitada. Todos tienen una alta preparación y compromiso por su función. Tenemos uno de los primeros lugares a nivel Estado de alumnos egresados de esta normal en el examen de oposición. Es una oportunidad muy buena, la verdad. Yo no me arrepiento en lo absoluto de haber tomado esta decisión. Pues somos como una pequeña gran familia. Todos nos conocemos, el trato es muy humano. Y estamos al pendiente de no solo el proceso formativo, sino de cualquier otra circunstancia que pueda suscitarse. Para mí se ha convertido en mi segunda casa y en mi familia. Me ha gustado mucho el ambiente que vivo en mi institución y me agrada la convivencia que tenemos aquí. De las carreras más nobles y hermosas que puede haber. Y la verdad es un sentimiento muy hermoso el saber que nosotros vamos a ser los que forman aquellos seres humanos que van a sustentar el país. Es una gran responsabilidad, pero sobre todo tiene que ser asumida con mucho amor y mucho corazón porque tiene que ver con tratar con otros seres humanos. Somos ciudadanos de bien, personas de bien que realmente estamos entregados a ofrecer todo, incluso el extra, no solamente a nuestros alumnos, sino a la sociedad en general. La mayor aportación que se ha dado es el hecho de que egresan de aquí la mayoría de los chicos, hijos de agricultores, jornaleros, participando en distintas actividades culturales, artísticas y demás en las que podamos dar un granito de arena a la sociedad. Para mí estudiar en esta escuela normal, considero que ha sido una de las grandes oportunidades que he tenido en la vida y de las cuales nunca me voy a arrepentir. Gracias. Gracias.